¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar haciendo una reacción de las guitarras más feas, raras y chistosas que ustedes han visto y que me van a hacer conocer. Resulta que aquí en mi página de Facebook pregunté hace unos días sobre las guitarras más feas, raras y chistosas que ustedes conocían y que lo publicaran en los comentarios. Así que en este video vamos a reaccionar a eso y prepárense porque pronto voy a hacer la parte 2 y voy a hacer así videos diferentes también para que ustedes también dejen aquí en los comentarios más ideas. Así que vamos a comenzar con este video. Listo, ahora nos vamos a disponer. Entonces a ver las imágenes que ustedes publicaron. Vamos, dale click. Listo, tenemos todas. Bien, con el primero que vamos a empezar es con Kevin DQM. Dice, ya quiero verlos. Un saludo para Kevin. Siguiente, Omar Falcone-Chan. Dice, bueno, esta guitarra yo creo que la vamos a poner en la categoría de chistosas. Es de peluche. Me hace recordar a la familia peluche, a Eugenio Derbez. Creo que, no sé, la guitarra de Ludovicito. Yo creo, me imagino. Bien, la siguiente dice que es de Olga Miranda. Saludos para Olga. Bueno, acá básicamente es una guitarra, bueno, hecha con repuestos. Creo que son repuestos de moto, ¿sí? Tiene una cadena de moto y varias cositas de la moto. Ok, esta es, digamos, en la categoría de guitarras raras. Escriban aquí abajo si están de acuerdo. Bien, vamos abajo. Dice, es Michael M.D.O. No sé cómo se pronuncia. Un saludo para él, bro. Bueno, esta guitarra, sí, esto no creo que sea fake. También está rara. Una guitarra, bueno, hecha de pistola, ¿no? Tiene el mango así tipo Gibson. Ok. Es una guitarra rara, ¿cierto? Vamos abajo con esta. Esta es un bajo. Esta no es una guitarra, sino es un bajo. Esta también está raro, ¿no? Está al revés. Se ve también, no creo que sea fake. Porque la parte de arriba se me parece a una, al cuerpo del bajo. Y la parte de abajo es como el mango, ¿no? Donde están las clavijas. También está rara y feo. O sea, también está, pongámoslo en esas categorías. Bueno, las de atrás también están como feas. Pero esta está rara y fea. Bien, aquí está Josué Telulé. Bueno, el de arriba, Crisman Samines. Que no sé cómo se pronuncia. Un saludo para Josué Telulé. Dice, aquí está este guitarrista que se llama Michelangelo. Creo que se llama así. Hubo una historia con este guitarrista, ¿no? Que en un tiempo decían que era mentira lo que él hacía. Y creo que él después lo hizo. Pero bueno, la verdad está rara. No de pronto, yo creo que hay guitarras más feas, ¿no? Pero más que todo fue por la técnica que él quería hacer. Pero yo creo que es más como, pongámoslo en la categoría de rara. Mira, aquí dice Alejandro Anaya. Bueno, esta guitarra yo creo que es más fake que cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que es una Squire. Pero pues yo creo que, no sé, debe ser como un adorno. Pero obviamente no es una guitarra. Esta está rara también. Es una guitarra rara, digamos, no sé, como para algún... ¿Cómo se puede decir? Como para colgar alguna escultura, llamémosla así. Esta sí está chistosa. También de mismo Alejandro Anaya. Que es... Esta sí no creo que sea un fake, es un pie. Esta sí está... Yo creo que la podemos poner en unas guitarras de categoría chistosa, ¿no? Un pie de guitarra. Esto sí está raro. Tiene posiciones de single los micrófonos. Bien, dice Osmond Melodyne Kotka. Esos nombres, yo no sé. Bueno, esta guitarra yo creo que también es fake. Esto sí yo creo que es fake. Esta rara. No creo mucho que exista. Como que es una guitarra acústica con arte, pero se ve como si fuera un render, ¿no? Como un dibujo tipo render. Se ve rara. Pero bueno, saludos. A Osmond Melodyne Kotka. Listo. Werner Villatoro. Esta sí está rara, aunque creo... Sí. Creo, creo que es como un Photoshop. Creo. La verdad sí. Bueno, no creo. Estoy seguro que es un Photoshop. Porque pues si ustedes se dan cuenta en algunos detalles, aquí abajo se ve como el... El... Como la curva. Se ve mucho, la verdad. La verdad se ve mucho el, creo yo, el Photoshop. Porque incluso en una parte del micrófono está todo torcido. Y el mango de la guitarra también está todo torcido. Y pues... Creo que es más un Photoshop. Aunque sí se ve rara. Se ve muy, muy rara. Se ve muy rara esta guitarra. Si existiera así tal cual, sería una guitarra yo creo que fea. No. Está fea. Saludos a Werner. Listo. Vamos con Osmond. Otra vez con Osmond Melodyne Kotka. Esta es una Gibson. Esta sí no creo tanto que sea fake. Pásenlo. Esta está muy parecida a la del bajo, ¿no? Que el mango tiene forma de guitarra y el cuerpo de la guitarra tiene la forma del mango, ¿no? Obviamente no creo que sea de Gibson. No sé si también sea un render. Pero de pronto esta tiene un poquito más de lógica, entre comillas, de que sea más real, ¿no? Pero yo creo que también está fea. Yo creo que entra en la categoría de guitarras feas, ¿no? Bien. Gracias a por los que han comentado. Acaba Isaí Soto. Ok. Esta guitarra está muy abstracta, ¿no? Yo creo que sí existe, pero no como guitarra, sino como un adorno. Según lo que veo son cinco cuerdas. Y uno como va a tocar en ese mástil así todo. Bien. Bueno, sí, son cinco cuerdas. Ok. Está de acuerdo a todos. Categoría rara. Isaí Soto. Ok. Esta sí existe. Pusalo para Isaí. Esta sí existe. Sí existe. Nunca he visto una así en persona. Sé que es de Gibson o Epiphone. Es el modelo Flying B, pero al revés. Entonces, a mí personalmente me pareció horrible esa guitarra. No me gusta. Me parece muy fea. Yo creo que también la podemos poner en categorías feas. Pero yo sé que esta sí existe y todo, porque esa está en la página. Pongo también la categoría rara, ¿no? Es una guitarra muy rara. Nunca, como les he dicho, la he visto. Entonces, lo podemos poner en una categoría muy rara. Cierto. Bien. Gracias, Isaí, por tu aporte. Isaí Soto. Otros dos aportes más. Esta que está acá es como una caja. Esta sí está como rara y chistosa, ¿no? Como una caja en forma de Fender. De forma de Stratocaster, aunque no es una Fender. Y tiene los botones arriba. Está muy rara. Súper rara. Pero también está como chistosa una caja. Y fea. Yo creo que tiene los tres. Chistosa. Fea y rara, ¿no? Mismo Isaí nos comparte otra. Ok, esta es otra guitarra. Esta yo también creo que es un Fender. No es un Fender. Un Render. No sé ustedes qué opinan. La forma de una ESG, pero volteada. La verdad, a mí la verdad, el diseño de ESG no me gusta mucho. Nunca he probado una ESG original, así Gibson. Su sonido, ¿no? No estoy hablando de su sonido. Pero el diseño casi, la verdad, no me llama mucho la atención. Pero bueno, digamos, y así, pues mucho menos con esta forma. Entonces, en fin. Bien. Gracias a Isaí. Juan Carlos. Esta yo también ya la había visto. Un saludo para Juan Carlos. Esta ya la había visto que es como una de forma de espada. Ya había visto como hace mucho esta guitarra. Está rara, ¿no? También está fea. ¿Quién quisiera una guitarra de forma de espada, no? Imagínense. A ver. Bien. Vamos abajo. Esta sí la había visto. Esta sí la he visto, incluso visto a Brian Francisco. Esta sí la he visto. Visto, visto. Incluso creo que hay guitarristas que la han tocado. Me parece horrible, la verdad. No sé su sonido, me parece muy fea. Hay muchas guitarras que no tienen como mango, sino de una vez tienen la cuerda así como el diseño de esta. He visto unas que sí me parecen chéveres, me parecen bonitas. Pues, no así muy bonitas, pero sí me parecen, por lo menos no como estas, que esta me parece muy rara, ¿no? Pero bueno. Bien, gracias, Brian. Bien, vamos a con Josué Telulé. Creo que es otra de él. Así tipo Lego, ¿no? Obviamente no es una guitarra para tocar, pero pues tiene forma de guitarra el Lego. Se ve raro, ¿no? Sería muy chévere que algún artista en un futuro, no sé, y tocara con una guitarra así Lego. No sé qué opinan ustedes, déjenlo aquí en los comentarios. Pues bien, vamos a... Brussel, Mérida. Esta guitarra aquí son cuatro manos. Está horrible, pero está chistosa. Ok, hay un micrófono. El puente. Está súper rara. Yo no sé si esto exista. Está súper fea, pero rara y chistosa. Yo creo que esta también entra en la categoría de los tres, ¿no? Yo creo eso. Bien, gracias, Brussel Mérida. Abel Hernández Vira. Ok, esto es un fake, obviamente, pero también está chistosa. Una guitarra de escoba, ¿se imagina? Esta está, la verdad, esta está chistosa. Rara y chistosa. Bien, súper. Bien, un saludo para todos. Esto, la verdad, está... Sí, había muchas... Bueno, muchas de estas guitarras no las había visto, pero... Ustedes elijan acá en los comentarios. Para mí, para mí, mi top de guitarra, la más chistosa de todas es esta. Porque para mí, o sea, de una vez, me hace recordar a la familia Peluche. Sí, la verdad, la familia Peluche. No sé, la guitarra de Ludoviquito, no sé. Mirenlo ahí. La verdad, me parece muy chistosa. Muy chistosa. Yo creo que es como la más graciosa. Para mí, la más fea. Digo yo, la más fea, así que yo digo... Yo creo que es esta. Esta yo creo que es la más fea. O sea, es chistosa, pero más que chistosa, es fea. Yo no me imagino tener una guitarra así en mis manos y tocar. Parece horrible. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Y la más rara. Para mí, que sea como que una hija rara, que verdaderamente existe. Y esto, yo opino que es esta. ¿Por qué opino que sea esta? Porque digamos esta, o sea, un tipo de guitarra de este, si uno dice, está rara, pero no está así fea. Si me entiendes, o sea, no es como ese raro que es horrible. Si no es ese raro que es como interesante, ¿no? Que como que dice, pero pues no me gustaría tampoco tenerla, pero es muy rara. Este es como mi top 3 de las guitarras más. Feas, chistosas y raras. Así que si ustedes tienen más, pronto voy a hacer la parte 2. Pendientes en mi página de Facebook porque pronto voy a hacer un nuevo post donde voy a decir, voy a mirar la parte 2 de las guitarras. Así que, así que vayan y comenten, mírenlo, chequenlo. Y estamos hablando. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Nos ven y seguidme en todas mis redes sociales. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like. Y nos vemos en un próximo video. Si quieren más videos como estos, apóyalo compartiéndolo. Dale like y comenta. Dios te bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias a todas las personas que comentaron. La idea también de esto es poderles enviar un saludo. Así que estén pendientes de mi página de Facebook para pronto hacer un nuevo video, una nueva video reacción también. Y que ustedes puedan salir en los videos.